Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Como tú lo decías, cumpliendo esas instrucciones de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, desde el primero de noviembre iniciamos a nivel nacional el plan Navidades Felices, donde la misión alimentación en conjunto con otros ministerios estamos desplegados a nivel nacional. Tanto así, que esta semana que va en curso, que inició el día lunes y finaliza mañana domingo 16, vamos a poder ejecutar 1.814 operativos, tanto de venta de alimentos como productos para las fiestas decembrinas, los productos para confeccionar esas hallacas, ese plato navideño muy acostumbrado acá en Venezuela, donde estamos expendiendo 9.150 toneladas de alimentos para beneficiar solamente en esta semana 380.000 familias, que representan a su vez más de 1.450.000 personas beneficiadas, solamente en esta semana. En estas actividades que estamos ejecutando, en este momento, en el Paseo de los Próceres, donde la misión alimentación está expendiendo 150.000 kilogramos de alimentos para beneficiar aproximadamente, solamente aquí en los Próceres, a 6.500 familias, que representan más de 25.000 personas, que gracias a este despliegue, incluido por nuestro gobierno nacional, le están llegando los productos, no solamente con nuestra red directa e indirecta y los programas sociales al pueblo, sino con jornadas masivas a nivel nacional. En tal sentido, con ese plan que estamos impulsando, también nació una actividad en el día de hoy, que la hemos denominado una jornada para el pueblo, donde vamos a ofrecerle al pueblo gratuitamente su plato navideño, su ayaca, su bebida refrescante como el papelón con limón y, por supuesto, un pan de jamón. De allí, vino la Organización Mundial Guinness, se acercó a nosotros y vino a hacer una verificación y una inspección para, en las próximas horas, avalar o certificar unos datos muy importantes, ya que esa ayaca, que inicialmente era para el pueblo, ahora se puede convertir, en las próximas horas, en un nuevo récord Guinness. Tanto así, que ya en la medición inicial, cuenta con 120 metros de largo. La ayaca conocida aquí en Venezuela, que en otros países, tienen algunos nombres parecidos, como ejemplo en México, el tamale, pero llámese ayaca o llámese tamale, que cuenta ya con 100 metros de largo. Y, buscando información al respecto, el récord anterior era aproximadamente 108 metros de largo. En tal sentido, en este momento están verificando, inspeccionando eso. Vino una comisión integrada por la señora Kimberly Patrick, representante de la Organización Mundial Guinness, y nos va a dar la certificación respectiva. Asimismo, como parte de este plato navideño, para el pueblo, hemos también elaborado un pan de jamón. Un pan de jamón conocido en el mundo como pan relleno, que el último récord era de 14 metros. Ya llevamos esos 14 metros, y posiblemente, a la una de la tarde, debemos alcanzar 20 metros de largo. Por lo tanto, ese pan de jamón, que inicialmente fue elaborado para el pueblo, también es posible que alcancemos un nuevo récord. Seguidamente, preparamos para el pueblo nuestro acostumbrado papelón con limón. Bebida refrescante, que he expendido en estos momentos, en los puntos de venta, tanto privados como públicos, de ese trabajo del acto de los Andres. Una bebida muy sabrosa, conocida ya inclusive internacionalmente, en el récord anterior, de una bebida refrescante, eran 5.500 litros. Ya, a esta hora, ya sobrepasamos el llenado del vaso, ya van 6.000 litros, y debemos alcanzar 12.000 litros en un vaso que construimos con nuestra clase trabajadora y nuestros colaboradores de la misión de alimentación. Y ya prácticamente, esta fiesta de sembrina, este plato servido, este almuerzo que preparamos para el pueblo, a ese pueblo que está asistiendo hoy a los próceres, que normalmente asisten a estas ventas entre 22.000 y 25.000 personas, bueno, muchas de ellas se van a acercar para acá y van a adquirir ese plato en familia, porque hemos habilitado también un comedor para que la gente se sirva su producto y a su vez coma en familia.